En primer lugar, agradecer las observaciones, los aportes que se hicieron en la comisión y que fueron recogidos como modificaciones en el despacho único. Y referirme al objeto de este proyecto, que es el de instituir cada 18 de junio, de cada año, como Día Provincial de Visibilización, Concientización sobre Travesticidios y Transfemicidios. ¿Para qué? Buscamos una manera más de sensibilizar a las instituciones públicas, a las funcionarias y funcionarios, a nuestros gobernantes, a las dirigentes y políticas y políticos, a la sociedad toda, señora Presidenta, sobre la extrema violencia que sufre históricamente las personas que llamamos del colectivo trans, travesti, transexual. Se elige esta fecha porque es un hito muy significativo y reciente. Estamos hablando que en 2018, el 18 de junio de 2018, se dictó una sentencia de prisión perpetua al asesino de una reconocida activista militante de los derechos humanos de las personas trans, travestis, como es, o lo fue, Diana Zacayán. Ese fue un fallo histórico donde por primera vez se reconoce en un tribunal, como dije, de justicia, se reconoce la figura de travesticidio. Esto es muy importante porque, si bien ya habíamos logrado el cambio o la incorporación, mejor dicho, en el Código Penal, de la figura de femicidio, respecto de las personas trans, las mujeres trans, particularmente, que son objeto de violencia sistémica, estaba en una nebulosa. Y que fuera reconocido, como digo, con un fallo de la justicia, es lo que hace a reconocerlo como hito histórico. Cabe mencionar que, lamentablemente, Diana Zacayán, que fue una de las impulsoras de la ley de identidad de género, y también, particularmente, la del cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires, porque lleva su nombre, incluso, esa ley, bueno, ella no pudo ni siquiera ver la conquista plasmada en la norma, ni siquiera verla publicada en el boletín oficial, ya que su vida fue arrebatada por un asesino trans odiante, ella a la edad de solo 39 años. Entonces, realmente es muy significativo, ¿no? Una más, porque hubo muchas activistas, no solo por las cuestiones inherentes a las personas del EGTBIQMAS, sino, mire, casi podríamos hacer una referencia con Micaela García, ¿no? Un activista, joven activista, militante, por los derechos de las mujeres, en contra de la violencia de género, va y justamente muere asesinada por un femicida. Y en este caso, al que estamos haciendo referencia, también nos plantea esa trágica paradoja. También quiero rescatar o resaltar, señora Presidenta, en este punto, y como considero que, bueno, todo tiene que ver con todo, una cosa va con la otra en el tema de derechos, teníamos un proyecto que ya perdió Estado, pero donde también nosotros proponíamos que las mujeres y las diversidades, que son las que están menos representadas en medios de comunicación, en general casi sin llegar a cargos jerárquicos, se hizo referencia minutos atrás, en el homenaje, en uno de los homenajes, y esto tiene mucho que ver porque son los medios de comunicación uno de los centros fundamentales de creación de sentido. Entonces, esta iniciativa buscaba garantizar ese respeto a la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades en un ámbito laboral, y la contratación obligatoria, y va a ser por ley de mujeres cis, particularmente trans y travestis, en ese mundo de la comunicación. En este caso, el proyecto se refería a medios públicos. Y lo traigo a colación también, precisamente por lo que hice referencia de la lucha de Diana Zacayán y de todo el colectivo, de ATA, hace más de 30 años, particularmente de la Federación, por el cupo laboral trans. Hoy también es un día que nos refiere al día latinoamericano de la imagen de las mujeres en los medios de comunicación, y ahí vamos a incluir a las mujeres trans. Entonces, por eso es que esta relación que tiene que ver con la creación de sentido está muy vinculada con estas conductas, con estos comportamientos transodiantes que terminan en esos travesticidios, en esos asesinatos. La radiografía del machismo en general en la comunicación es evidente. No hace falta que la describa. Es clara, hay una disparidad, no solo, como dije, en los cargos jerárquicos, sino en los contenidos y en la perspectiva de esos contenidos que se difunden y que se producen y que generan opinión pública. Esto sucede también en otros aspectos, como ya hemos mencionado en otras sesiones. la creación de sentido común es peligrosa cuando no es amplia, cuando no es incluyente y cuando no pone por encima de las miradas chiquititas, sectoriales, la inclusión y la integración de todos y todas por igual. Entonces, por eso, señora presidenta, es que en este proyecto de ley, como dije ya, buscamos sensibilizar y concientizar y por eso proponemos que se haga a través de dos puntos, dos ejes, dos centros principales, como dije, medios de comunicación y también en nuestras escuelas. Es desde niños y niñas que debemos ir incorporando, haciendo cuerpo, esta mirada de respeto a los derechos, a los derechos humanos. Y allí también, fíjese señora presidenta, podemos vincular también. Ayer se cumplieron cuatro años en nuestra provincia de la sanción de la ley de educación que adhiere a la ley nacional con el programa de educación sexual integral. Estuvieron doce años distintos intentos en esta legislatura. Uno en la Cámara de Diputados que había perdido Estado Parlamentario que es de su autoría señora presidenta. Otro que venía del Senado que cuando era senador el actual diputado Figueroa Castellano. Y esto es porque había resistencias de los sectores más conservadores y de los sectores que aún hoy siguen llevando adelante este tipo de discursos que generan acciones transodiantes. Entonces, como dije, efectivamente todo tiene que ver con todo. si hubiéramos aplicado o trabajado ya hace más de 15 años en nuestras escuelas con los niños y niñas desde muy temprana edad es más que probable señora presidenta que no tuviéramos estos números de estas realidades tan acuciantes que se llevan la vida de nuestras mujeres y particularmente de las mujeres trans-travestis. Los números son fuertes y dolorosos pero hay que traerlos el observatorio traerlos a colación. Este Observatorio Nacional de Crímenes de Odio que es de la Federación LGTBIQ muestra que según los últimos datos que pudimos recoger que en el último semestre no más de 2019 el 95% de las lesiones a los derechos a la vida por razones de orientación sexual o identidad de género fueron perpetradas específicamente contra mujeres trans y travestis. Repito el 95% de las lesiones de derechos humanos contra mujeres trans-travestis es decir de toda la comunidad LGTBIQ cuál es es el sector más afectado más perjudicado más vulnerado las mujeres trans y travestis es a la tasa más alta de víctimas de asesinatos por razones de odio de prejuicio de vinculado a su orientación sexual o a su identidad de género este mismo observatorio señala que entre 2017 y el 19 en esos dos años un incremento de casos de más del 100% y en el 2020 se pasó a 65 crímenes de odio en el 2021 a 120 y bueno detrás de cada uno de estos números hay vidas que se han perdido y fíjese que no es dato menor que el 50 más del 50% de estos crímenes hayan sucedido en la vía pública es decir a la vista de todos y todas cuerpos que luego son arrojados a zanjas a pozos conocemos esas noticias ¿no? es decir por el solo hecho de vivenciar sus identidades de manera diferente a lo establecido por lo tradicional ya este colectivo está en una situación que enfrenta una extrema vulnerabilidad me preguntaban cuál es la definición de crímenes de odio quiero aprovechar la oportunidad para decir que no hay una internacionalmente generalizada hay distintas según los distintos países hay una de corte más académico otras más desde la perspectiva jurídica otras de uso más común pero sin embargo todas las definiciones o conceptos que podríamos dar de crímenes de odio encontrados tienen un núcleo que se mantiene que es común digo sigue siendo el rechazo el rechazo al ser lo que se es y esto es tremendo llegar a cegar una vida ¿no? porque se manifiesta de una manera su sexualidad de una manera no hegemónica y en nuestra provincia también se han cometido más de una docena de crímenes de odio contra las personas de los colectivos LGTBIQ+, las causas fueron caratuladas como crímenes pasionales entre comillas nada que ver con una perspectiva de derechos ¿no? perspectivas de género perspectivas de vulnerabilidad y la mayoría prácticamente todas no han avanzado en la investigación y han sido cerradas casi sin sospechosos salvo la de Cristian Fabián Díaz salvo ese caso el resto se mantienen impunes los autores esto nos debe hacer reflexionar nos debe interpelar como sociedad que ya tenemos un avance en nuestro país la ley 26.791 de 2012 introduce modificaciones en el artículo 80 del código penal y allí incorpora como agravante de los homicidios de odio a la orientación sexual la causa la motivación de la orientación sexual de las personas la identidad de género o su expresión esto es muy importante ya no es que no hay un marco jurídico que penalice pero hemos visto que con el punitivismo solamente o desde solo el punitivismo no podemos no hemos llegado a avanzar ni a transformar entonces por eso señora presidenta las iniciativas que he mencionado y la que estamos tratando en este momento apuntan a precisamente a alertarnos a sensibilizarnos a concientizar a poner sobre la mesa que en nuestra provincia pasa esto y sumémosle que estas mujeres trans travestis o las personas trans en general tienen una muy corta expectativa de vida son potenciales víctimas no solo a caer en manos de asesinos de transodiantes hasta los 36 37 38 años de vida sino también que viven en condiciones paupérrimas en su gran mayoría desde lo habitacional el acceso a la salud las condiciones laborales que prácticamente no existen entonces todos esos factores hacen que sea una realidad sumamente compleja penosa de la que nos tenemos que ocupar y esta cámara se ha ocupado porque tenemos la media sanción de la ley de protección integral para las personas trans y aún está para su tratamiento en la cámara alta de nuestra legislatura por lo expuesto señora presidenta y reconociendo que la comunidad trans travesti se encuentra atravesada por estas violencias sistemáticas y sistémicas a la que hice referencia por la necesidad de poner en agenda a los crímenes de odio como así también de visibilizar concientizar sobre las implicancias de los diferentes tipos de violencia que constituyen los travesticidios y los transfremicidios es que por esto considero necesario que nos hagamos eco de abordar de manera integral esta situación de vulnerabilidad y que esta iniciativa que estamos tratando puede aportar a ello por eso pido el acompañamiento de mis pares en esta instancia muchas gracias señora presidenta